Hija, vámonos rapidito porque tu tía tiene una hora esperándonos en el parque. Espérame, hija. Hija, por favor, ya deja la mala cara. Casi te va a ver tu tía. Esa niña, ¿por qué huele tan feo? Hija, por favor. ¿Qué le pasa, señora? ¿Qué? ¿Le lleve muy feo? ¿O que no se ha bañado o que tanto así le apesta? Las que parecen que no se han bañado son otras, pero ¿cómo no va a hablar así si con ese poco de pelo parece un colira? Hija, no le prestes atención. Esas son gente sin ética en la vida. ¿Cómo no le voy a prestar atención? Por tu culpa todo el mundo se burlaba de mí. Parezco un oso. Valar y Sofía, espérame. Ay, sí, hermana, ya te vi, ya te vi. ¿Dónde, hermana? Hola.